Uso del capo de guitarra y diferentes tipos. El capo es un accesorio que recrea la posición del dedo índice en un acorde con cejilla, conocido también este accesorio simplemente como cejilla. Pero en realidad su función resultaría más similar a la de la cejuela, ya que un acorde con cejilla puede ser desplazado continuamente, mientras que el capo mantiene una posición estable dentro de una pieza musical. Así que en realidad se trataría de una cejuela móvil. El capotraste es usado principalmente en guitarra acústica, puesto que la guitarra eléctrica puede disponer de un sonido muy completo solamente al tocar dos o tres notas de un acorde, sobre todo cuando el sonido de la guitarra se encuentra distorsionado. Por este motivo resulta más sencillo y cómodo el colocar acordes en cualquier parte del diapasón de la guitarra eléctrica. Incluso puede llegar un punto en el que no sería conveniente hacer sonar muchas notas de un acorde cuando usamos una fuerte saturación, ya que corremos el riesgo de crear una bola amorfa de sonido cuando rasgueamos las seis cuerdas al unísono. Aunque también es usada la cejilla por guitarristas eléctricos para un manejo óptimo y cómodo de afinaciones abiertas como en el caso del guitarrista Roy Cudder, muy asiduo al capotraste y a este tipo de afinaciones, muy apropiadas para el uso del slide. Este guitarrista es un auténtico experto dominador del slide y su extraordinaria técnica se plasma por ejemplo en el grandísimo tema París-Texas. Si no sabéis lo que es una afinación abierta podéis consultar el vídeo de afinaciones alternativas. Os dejo un enlace en las tarjetas, la descripción y al final de esta reproducción. Como se ha comentado, en la guitarra eléctrica se puede conseguir un sonido completo con unas pocas notas de un acorde. En cambio en las guitarras acústicas cuanto mayor sea el número de notas que usamos para construir un acorde, su sonido será más depurado y completo. En consecuencia la cosa se empieza a complicar cuando debemos de usar tonalidades complejas con varios bemoles o sostenidos. ¿Cuántas veces no habremos maldecido una canción con una tonalidad compleja? Pues aquí es donde entra en juego el capo para facilitarnos las cosas al máximo. En la mayoría de temas se suelen usar las notas que genera la guitarra cuando tocamos las cuerdas al aire para crear los acordes de una canción, conocidos estos como acordes abiertos. Estos acordes resultan más sencillos y cómodos de colocar sobre el diapasón que un acorde con cejilla. Pues el capo transformará rápidamente una tonalidad compleja en ejecución en un tema sencillo de interpretar con acordes abiertos. Por ejemplo la tonalidad de fa sostenido dispone de seis sostenidos. Sería prácticamente obligado tocar un tema en esta tonalidad a base de acordes con cejilla con el desgaste que ello puede causarle a la mano o colocar una cejilla en el segundo traste. De este modo podemos colocar un acorde de fa sostenido simplemente con tres dedos o un si mayor como si se tratasen de acordes abiertos sencillos. También podemos colocar el capo en el cuarto traste y tocar un acorde de fa sostenido con la postura del acorde de re mayor y todos los acordes abiertos asociados a esta tonalidad. Por consiguiente podemos colocar un si mayor con la figura de sol mayor o un do sostenido con la figura de un acorde abierto de la mayor. O colocar la cejilla en el sexto traste y tocar en tono de fa sostenido usando los acordes de la tonalidad de do mayor. Una de las tonalidades más sencillas en cuanto al uso de acordes abiertos y una de las más buscadas con la cejilla. En esta posición del capo podemos colocar un acorde de do sostenido esta vez con la figura de un acorde abierto de sol mayor. Por ejemplo si debemos de tocar en tono de si bemol podemos colocar el capo traste en el traste número 3 y utilizar los acordes de la tonalidad de sol mayor. Más fácil imposible. Por ejemplo se me viene a la mente el exitoso tema de la saga Crepúsculo que se encuentra en tono de si bemol y el guitarrista rítmico usa una cejilla en el tercer traste. Pero el capo no afecta solamente a la comodidad también afecta al sonido general del instrumento. El capo traste influye en el brillo y tono de la guitarra de forma diferente dependiendo del traste en el que se coloque el capo y los acordes que se usan en cada posición. Volviendo al ejemplo de fa sostenido en el que se describen tres zonas en las que podemos colocar la cejilla cada una de estas posiciones de la cejilla nos entregará un sonido diferente. Algo que podemos cotejar en la búsqueda del sonido que más nos agrade. En el caso de las tonalidades menores ocurre tanto de lo mismo. Podemos transportar tonalidades complejas en acordes sencillos usados en tonalidades más simples como la tonalidad de la menor sin ningún bemol ni sostenido ya que se trata de la relativa menor de do. O sea sería una escala menor compuesta de las mismas notas que la escala mayor de do. Como veis ambas escalas disponen de la misma estructura. No me negaréis que se ven guapos estos gráficos pues si los queréis ver todos en todas las formas y tonalidades tenéis un enlace en la descripción y un vídeo al final de la reproducción que explica cómo usarlos. Volviendo al tema de las tonalidades menores el gran tema Wonderwall del grupo Oasis se encuentra en tono de fa sostenido menor y Noel Gallagher coloca una cejilla en el segundo traste. Así puede tocar como lo haría en una tonalidad más sencilla como mi menor pero sonaría en fa sostenido menor. Esto le aportará a la guitarra una sonoridad característica aunque al acortar la escala solamente dos trastes esto sería menos notorio que en posiciones más adelantadas. Por ejemplo en la intro del popular tema de los Eagles Hotel California en tono de si menor es ejecutado con una cejilla en el traste 7. Algo que aporta a la guitarra ese sonido acampanado tan característico producido al acortarse notoriamente la escala de la guitarra. Aparte de la comodidad obtenida por medio de acordes más sencillos la propia cejilla aporta su punto de comodidad al proporcionar una altura de cuerdas bastante optimizada al apoyar todas las cuerdas sobre un traste determinado. Siempre debemos de tomar la precaución de revisar la afinación tras colocar el capotraste ya que posiblemente ésta se encuentre ligeramente desviada. Existen varios tipos de cejilla las de correa que realmente no son muy recomendables ya que su colocación no resulta muy cómoda y la presión que ejerce sobre las cuerdas no es progresiva. Normalmente suelen quedar o demasiado flojas o demasiado tensas. Prácticamente lo único bueno que tienen es que puedes guardarla en cualquier parte. Las cejillas de pinza que resultan muy cómodas y rápidas de colocar aunque con un tamaño algo aparatoso. Y las de rosca o de tornillo que personalmente es la que más me gusta ya que podemos disfrutar de la ventaja de ser un capo reducido a la mínima expresión muy sencillo de utilizar y con presión ajustable a medida que accionamos la rosca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!